Si había un caso en la República Argentina para poder investigar la corrupción en general, pero en particular en materia de obra pública, era este, el de José López, Secretario de Obras Públicas, revoleando los bolsos con 9 millones de dólares por el convento. ¿Qué era lo que había que hacer entonces con este teléfono? ¿Ustedes se enteraron que Caputo haya sido citado o investigado? Porque había que ver de dónde venían los 9 millones de dólares. ¿Y qué pasó con eso? ¿Hubo algún tipo de investigación? ¿Qué hicieron los fiscales con estos teléfonos y con estas llamadas? ¿Saben por qué cuando empezaron a tirar el ovillo de esto pararon? Porque aparecieron ellos en el ovillo, los macristas. Cuando el fiscal Luciani dice, donde uno aprieta sale pus, tiene razón fiscal Luciani, la pos de ustedes, los macristas. Esto es lo que sale y no investiga. No lo hicieron por eso, porque no les convenía. Eran ellos los dueños de esos 9 millones de dólares que le habían pagado al Secretario de Obras Públicas. No tengo la más mínima duda. No tengo la más mínima duda. Este partido judicial no solamente va a estigmatizarnos a nosotros, los peronistas, los kirchneristas, los nacionales, los populares, como quieran llamarlo, sino que los va a proteger a ellos, porque los está protegiendo. Porque no sabemos dónde están los 45 mil millones de dólares del Fondo Monetario, pero acá no pasa nada. No sabemos de su atoramiento, no pasa nada. Es más, es más, se comprueba que Mauricio Macri siguió y su inteligencia a los familiares de Lara San Juan, la tragedia más grande que tuvo la Armada Argentina en tiempos de democracia, está demostrado con videos, con fotografías, con todo. Y sin embargo, ¿en quién lo sobresee? El arquero del Liverpool, el arquero del mismo equipo que juega en los abrojos con el presidente de este tribunal, que es Jiménez Uriburu, con Luciani, que es el fiscal. Ellos son, ellos son. Y a ellos los protegen y a ellos no les va a pasar nada. Cuando me fui, los laburantes se llevaban el 51,8% del PBI y el resto era para los empresarios. Ahora ni hablar de cómo estamos. Por eso me van a estigmatizar, por eso me van a condenar. Y les quiero decir algo. Si naciera 20 veces, 20 veces haría lo mismo. 20 veces haría lo mismo. Esto no es un juicio a Cristina Kirchner. Esto es un juicio al peronismo. Esto es un juicio a los gobiernos nacionales y populares. Este es un gobierno a los que peleamos por la memoria, la verdad, la justicia, el salario, las jubilaciones, la independencia, la obra pública. Sí, la obra pública fue una formidable, una formidable gestión de gobierno desde la Quiaca hasta Ushuaia. No vienen por mí. Vienen por ustedes. Por los salarios, por los derechos de los trabajadores, de los jubilados, del endeudamiento. Vienen por eso y vinieron por eso. Y por eso hoy todavía estamos pagando esas consecuencias. Por eso, una vez más, agradecerles el tiempo. Me hubiera gustado tomar más tiempo porque hay muchísimas más cosas. Pero quería decirles que esto es lo que yo quería decir en el tribunal. Quería mostrarles lo que yo había encontrado al fiscal Luciani y al fiscal Mola. Y también me gustaría reflexionar con algún otro fiscal que haya estado con esto cómo fue que no siguieron investigando de dónde venían los 9 millones de dólares. Yo por lo menos lo tengo bastante claro.